24 de mayo, día de María Auxiliadora, patrona de la parroquia eclesiástica y por ende del cantón. En honor a ella, se llevó a cabo la Eucaristía en el templo que lleva su mismo nombre, la misma que fue concelebrada por el párroco Hernán Ojeda junto a otros tres sacerdotes. El acto contó con la presencia de las autoridades del cantón encabezadas por la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga. El párroco sostuvo que todos los fieles deben contribuir para fortalecer la celebración a la patrona de Catamayo. Decíamos en estos días en que participamos de la novena, ojalá con el tiempo hagamos realidad aquello que lo mismo nos dijo hace un año, hacer de este templo el santuario de María Auxiliadora, de la patrona de esta parroquia. Luego de la Eucaristía, la imagen de la Virgen en la advocación de María Auxiliadora recorrió las calles del centro de la ciudad, en medio de cánticos de sus devotos. Luego inició el programa artístico-cultural con la intervención y ofrecimiento del acto por parte de la alcaldesa Janet Guerrero Luz Uriaga. El día de María Auxiliadora, agradecerle por todas las bendiciones dadas a toda la ciudadanía del cantón Catamayo. La autoridad señaló que la celebración a María Auxiliadora, junto con la competencia de coches de madera el próximo domingo, son prácticamente los actos con los que se cierran oficialmente las fiestas por los 36 años de vida cantonal de la ciudad del Eterno Sol. Es por ello que prácticamente estamos culminando como se debe culminar las festividades de aniversario, dándole gracias a Dios, a la Virgen Santísima y este pequeño homenaje que hemos organizado con mucho cariño todo el personal del GAD Municipal es para ustedes. Hubo poesía, bailes folclóricos de los grupos de danza del GAD Municipal, además de la caravana artística de la institución, entre otros exponentes de las músicas locales como de la ciudad de Loja, en un ambiente de celebración por María Auxiliadora. Para el informativo Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.